Música Y en una rama florida Música Y en una rama florida iguales yo canto por la vida yo canto por la vida a ver, algo de algo vamos ya vamos ya que tengo quien me recoja no me tires por el suelo que tengo quien me recoja vengo a mi bar en mare ay, para que quiero no me aguantar ay 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 ay